EL CREADOR HOMBRE THE CAST LA MELODÍA THE CAST No, 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 no me hable de rango que no estamos en nada de eso Estamos en esta vaina pa' buscar un par de pesos Tú estás despasado, no me hable de respeto así que cógelo con calma, tranquilito, estate quieto Yo estoy sentao' mirándote y tripeándome Y tú futrao' mirándome y quillándote Dile a tu maíz que te quite la lagaña Que yo me robe a tu jeba tranquilito en la cabaña Estamos en esta vaina pa' buscar un par de pesos, par de pesos, par de pesos Estamos en esta vaina pa' buscar un par de pesos, par de pesos, par de pesos No me hable de rango que no estamos en nada de eso, que no estamos en nada de eso Tú estás despasado, no me hable de respeto así que estamos en esta vaina Que no estamos en nada de eso, que no estamos en nada de eso No me hable de rango que no estamos en nada de eso, que no estamos en nada de eso El Creador Havana Deja la melodía JR Music Public Entertainment Estamos en esta vaina pa' buscar un par de pesos, par de pesos, par de pesos Exclusivo de blakesmusic.net